Sentir que lo haces especial No puedes tomarlo y queremos más Es de tomarlo no hay como más Cuéntete el ritmo ya es como más Hay tanta tristeza, hay grande dolor Y hay gente que espera lo bueno de vos Déjame decirte que Hoy me he dado cuenta Que el amor es lo que nos mueve Déjame decirte que Hoy me he dado cuenta Que el amor es lo que nos mueve Amar es la luz, la fuerza y la llave El sol asomando en la tempestad Amar es la esencia de todos los seres El nuevo lenguaje de la mañana No, no, déjame decirte que Hoy me he dado cuenta Que el amor es lo que nos mueve Déjame decirte que Hoy me he dado cuenta Que el amor es lo que nos mueve ¿Pero es lo que nos mueve? Te doy a ti Te doy a ti